Más de ensayo, letra, mi futura novia, Rosy, mi futuro novia, Rosy, y Cheche, y Cochelis, saluden, y Rosa, y Chichito. Mira, es él. Pues dile algo, aviéntate. A él le mandé la carta. A él le mandé la carta. A él le mandé la carta. Sí. Pues no, que no. ¿Y qué dice que a él? No, a ella. A ella le mandé la carta. No importa, es un ensayo. Es ella. A ver, espérame. A ver, repétalo otra vez. Si quieres poner ella, no, sería él, ¿no? Pero espérame, ¿de qué le respondería, maestro? ¿Quién es esa voz? Que me amaba a mí también. Cumbia. Ahorita les platico qué pasó con esto. Cumbia. Ahora aquí se puso rojo. Cumbia. Cumbia. Una poeta de toques a la cumbia. Que me amaba a mí también. Y ahora aquí estás vuelto de mí. Y me pides sin cesar. No olvídelo. Cumbia. Pues vamos a empezar. ¿Cómo estás tú? Me... Han de preguntar por qué me tapo. Pero lo que pasa es que... Ah, ¿a dónde estoy? Vale. Este es... Este mal viajó. Un poquito. Perdón. Cumbia. ¿Es que se escucharan? Es que tenía falso los audífonos. Y le estaba moviendo el cable. Cumbia. Pensó que me estaba abriendo aquí. Cumbia. La vi de rebajo nada más. Pensó que la canción es que... Pensó a transformar a otros niveles. Bueno, ya. Bueno, les mando muchos besotes, chicos. Los quiero mucho. Cumbia. Besitos. Yo les mando besitos en el chico. ¿Les mando besitos en el chico? En el chico corazón. Pensamos en la producción de Rosy. Ya muy pronto va a estar aquí con el maestro José Luis Rodríguez, el Puma. Y ya esperen su producción de Rosy que va a estar muy, muy chévere. Con la colaboración y la producción de Don Cheche. Págame, Cheche. Cheche. Vivo solo por tu amor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú y yo volvemos a la nada? Gracias por ver el video.